¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a estas ediciones especiales de Ciudad por Ciudad en el marco de la previa de nuestra Fiesta Nacional del Chamamé. Esta 33ª edición que como siempre nos hermana, nos abraza, nos reúne en este grito de identidad. Queremos saber detalles, por eso invitamos al arquitecto Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura de la Provincia, quien está a cargo de la organización de la fiesta. Gaby, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muchas gracias a vos por invitarme. Con gusto y te trajimos a tu casa, a esta casa nianderecó tan linda. Sí, sí, la verdad que estamos siempre muy contentos por lo que significó recuperar una casa dentro del Centro Histórico. Hubo un gran trabajo que en el momento lo hicimos con el Ministerio de Turismo de la Nación y el Ministerio de Turismo de la Provincia durante la presidencia del presidente Macri. Y la verdad que recuperamos por un lado una casa, se trabajó en la idea de que el Chamamé pueda tener su espacio. También en algún momento estuvieron compartidos con el Carnaval y está en pleno centro y en pleno circuito de museos de la ciudad. Y con un valor arquitectónico histórico es lo que te toca de cerca, ¿no? Muy importante. El que ingresa a la casa, lo primero que le llama la atención es la conservación y la conexión con la arquitectura. Exactamente. Es una de las casas características del fin del siglo XIX, que tiene una gran escala, una extensión de fachada notable y sobre todo junto con el Teatro Vera, la terraza municipal, el Consejo Deliberante y el municipio, conforman un grupo urbano muy sólido, muy característico de la ciudad. ¿Cuál sería el estilo? Esto es estilo italianizante. Italianizante. Ese es el gran cambio de esta arquitectura de ese momento, que duplica la altura de la arquitectura colonial, incorpora nuevos materiales y como verás es una arquitectura muy prestigiosa. Bien. Aprovechamos a invitar a la gente que nos está viendo. Tenemos un programa exclusivo que grabamos con Gabriel hace tres años en una recorrida por la Plaza 25 de Mayo, donde él nos dio una clase, como lo hace, en la Facultad de Arquitectura, de los diferentes estilos arquitectónicos que pueden verse desde lo que hoy es el Museo de Artesanías, que sería el estilo colonial, lo que aprendí. Así, claro, eso colonial. Recorriendo todo el casco histórico, así que es muy lindo para aquel que lo quiera ver. La verdad que no tiene desperdicios. Siempre gracias por compartir nuestro conocimiento. Y además hay que decir que Corrientes tiene uno de los cascos históricos de capitales de provincia más conservados y más homogéneos y recientemente restaurados. Hay un gran trabajo desde allí también, desde el Instituto de Cultura. Y del gobierno de la provincia, ¿no? Y del gobierno, por supuesto. De diferentes áreas. Que tienen tus ojos pardos, que cautivan al mirar. Si padecen tus luces, que malumbran sin cesar. Con claros de luna yema, tu carita se formó. Con la sombra de la noche, tu cabello se pintó. El beso que ayer me diera, tan pleno de ensoñación, dejó en mi boca la hoguera y su fuego me abrazó. El frío llega y no puede lastimar como a la flor. Con las gotas del rocío que marchitan su esplendor. Ustedes vienen trabajando, decimos, 33 ediciones desde aquella que arrancó en el Club Juventus. Pero en los últimos años se le ha dado este vuelo de importancia, ya desde la gestión de Norberto Lichinki, con la continuidad tuya. ¿Y podemos hacer de alguna manera un balance de lo que ha sido el crecimiento de la fiesta para el mundo? Creo que la fiesta tuvo un crecimiento, como bien mencionás, que en los últimos tres años está así como que se mantiene permanente, digamos, porque más tecnología no hay, más pantallas no podemos tener, los sonidos tenemos el mejor. Los artistas tenemos 700 propuestas para alrededor de 220 artistas que vamos a contratar. Tenemos presencia de artistas no chamameceros. Creo que el cambio y lo que nos fue manteniendo siempre en una innovación tiene que ver con las redes, con la tecnología que se fue aplicando. El otro día recordaba que desde el 2010 es la primera vez que tenemos televisión pública, que se hizo Televisión Nacional, innovamos con Chamame 2.0. Pero hay una cantidad de elementos que fueron ayudando a esa difusión. De la digitalización. De la digitalización, de los streaming. Creo que eso fue superando de una manera muy especial. Ahora estamos en la duda si vamos a tener televisión pública, pero de todos modos el gobierno provincial emite un programa continuo desde las 9 de la noche en adelante. Eso se puede transmitir a los diferentes canales y también a través de streaming. Así que tenemos la transmisión garantizada. También van a difundir Paraguay y Brasil. Así que hay una cantidad de gente que lo puede ver a través de la televisión. ¿Creece la fiesta a través de la televisión? Llegando más allá de lo que da físicamente el anfiteatro. ¿Cuántas aproximadamente personas por noche ingresan en el anfiteatro? Bueno, es variable, digamos. No tenemos desde 8.000 a los números extremos, que fueron 17.000, 18.000 personas. El caso de Karina el año pasado. Con Mario Bofill. Con Mario Bofill, que es nuestra estrella local en ese sentido. Las noches de soledad o de chaqueño para el vecino. Creo que son números que son muy atractivos, que a pesar de las polémicas, los números siempre demuestran el éxito. Y este año vamos a tener, por un lado, a Jorge Rojas con Imaguaré, a Loncitos, que va a venir con Axel. ¡Ah, qué bueno eso! Eso me acaba de avisar. Primicia, primicia. Sí, primicia. Gracias. Y la Sole, que bueno, como siempre tiene su público y es garantía de éxito. Bien, y por supuesto que aquellos clásicos de los nuestros. Por supuesto, no falta ninguna. No falta Teresa, no falta nadie. No falta nadie. Están todos, Ofelia. Claro. Están todos presentes. Están todos presentes. Hablabas un poco de las polémicas y creo que esto de incluir, bueno, ahora en la grilla está, por ejemplo, la nueva luna chamamesera. Sí. Que en algún momento hacer esta conjunción de géneros en la movida tropical, la gente que ha venido del rock, gente del jazz, y decir qué lindo que ustedes hayan aceptado el desafío de la crítica, que a veces no es constructiva, que se dio para el crecimiento de la fiesta, como por ejemplo este símbolo de que hoy haya artistas de la movida tropical que tengan un material exclusivo de chamamés. Sí, sí. Además, bueno, abrió a otros públicos. Eso sin duda. Este año además estamos muy contentos porque después de 15 años o de 14 va a volver Richard Escófano, que es el hijo de Ricardo Escófano, que vive en Chicago, que hace una propuesta de cámara muy interesante. Y creo que eso también ganó la fiesta del chamamés de ir incorporando estas alternativas. Este año va a estar por un lado Frank Adams, que es un director de orquesta de Holanda, que ya estuvo el año pasado, que viene con 20 músicos y Nino Zanoni. También va a estar Lucas Segovia con una orquesta que tiene algo de sinfónico y Richard Escófano, que me parece toda una posibilidad de disfrutar. Que viene con un gran guitarrista. Que es Yamandú Costa, de Brasil. Así que bueno, Yamandú tampoco había venido nunca a la fiesta o vino hace mucho tiempo. Viene como, lo he visto, de público. Eso sucede mucho en el mundial. Exactamente. Aquellos amantes del chamamés, que son artistas amantes del chamamés, vienen a esas enchamigadas que se dan tanto en el anfiteatro como en el after chamamés. Así que es importante. Claro que sí, porque se vive así el mundial. Y la verdad es que bueno, tenemos la posibilidad de tener una grilla muy variada, muy valiosa, con la nueva generación, con la generación intermedia, con los destacados y, por supuesto, con nombres que nunca pueden faltar. Eso decías recién la nueva generación. Vamos a compartir con ustedes también lo que ha sido parte de los certamenes pre-fiesta. Que se hacen un montón y que algunos dicen, pero, ¿será que sirve? ¿Cómo sirve el que no está dentro de los artistas? Lo mira desde afuera, que se hacen todo el año. Y dentro de lo que es certamenes pre-fiesta, surgieron, por ejemplo, los aloncitos. Exactamente. Para tener un paralelismo con la importancia que tienen. Y en la grilla todos los días tienen un lugar. También sale la Pareja Nacional del Chamamé, que para nosotros la danza es muy importante. Ayer visité el ensayo del ballet de la Fiesta Nacional del Chamamé, impecable, en calidad, en talento, en exigencia. Con el director Luis Marino, ya vamos a mandarle un cariño, ¿no? Un gran trabajo. La verdad es que un gran trabajo y que tiene representantes este año de Paraguay, de San Juan, Provincia de Buenos Aires, Formosa, Misiones, bueno. Como de 10 provincias, realmente mundial. Bien, esta Fiesta Nacional del Chamamé los invita siempre a enchamigarnos, a compartir música y esto que decimos es teñandereco, que es mucho más que nuestra música, que la danza, que las comidas típicas. Y es esta vivencia desde la correntinidad hacia el mundo que los espera. Así que nosotros, agradecidos siempre, Gaby, como equipo. Muchas gracias a vos. Bueno, aquí está Clon, está Trucho, está Jessie. Y nosotros que normalmente trabajamos de manera independiente, tenemos un espacio en la fiesta, yo crecí, ya tengo 12 años dentro de la fiesta y realmente para todos nosotros vivir la fiesta es muy importante. Así que gracias a quienes toman la decisión de que esto suceda para que muchos disfrutemos desde distintos lugares. Así que, felicitaciones. Muchas gracias y es un disfrute, pero es un enorme compromiso de seguir llevando adelante la Fiesta Nacional del Chamamé. Muchísimas gracias, Gaby. Los amigos de ayer, decía su padre, se juntaban de noche en la cantina Y jugaban al truco hasta el cansancio Tal vez sigan allí como esos días Cuando llegue pregunte por el Nacho Y dale que le cante, niña mía Nunca habrá de encontrar cantor como ese Llámame del mejor ¡Qué maravilla!